Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Deporte Nos Une, un podcast promovido por Forum Sport en el que conocemos a personas que han hecho del deporte una parte importante de su vida. Nuestra invitada de hoy hace un maravilloso juego de palabras con correr y reír y su lema es vivir corriendo, que a reír no te gane nadie. Asegura que siempre hay un motivo para sonreír, algo que te sacude el corazón y te hace sentir plenamente vivo. Dice que hacer deporte es lo que le hace feliz y le llena de vida. Hablamos de Paula Fernández Ochoa, quien extrapola los valores del deporte, el esfuerzo, la constancia, el respeto, la pasión o la capacidad de superación a su día a día. Paula es abogada, profesión que ha ejercido durante muchos años y constituyó More Than Loans, especializada en marca y negocios, siempre en entornos de alta competición. Es speaker, conferenciante, pertenece a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y es la fundadora de Vivir Corriendo. Paula Fernández Ochoa, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros y en especial contigo. Que te tenga un cariño y muchas gracias. Pues muchas gracias. Fíjate que ya solo con oírte, porque aquí lo que vamos a hacer es oírte, ya se nota que vives sonriendo y riendo. Es una clave fundamental a la hora de afrontar la vida y sobre todo en este momento tan difícil en el que podemos extraer una de las cosas que tú siempre dices, que el ánimo también se entrena. Absolutamente, mira, yo creo que en la vida estamos para disfrutarla, es que es un regalo, tenemos que verla así, tenemos que saber y hacer todo por reírnos, por poder exprimirla al máximo, porque hay que comérsela a bocados y realmente cuando te entregas, cuando te das, cuando sonríes e intentas hacer felices a los demás, yo creo que te viene todo doble. Así que para mí es mi lema, para mí es mi inspiración y la razón que le da y que tiene, que le encuentro a la vida. Fíjate, dices también que lo revolucionario hoy en día es no perder la alegría y supongo que a ti el deporte te ha ayudado mucho a superar esta situación pandémica. Incluso cuando hemos estado encerrados y no hemos podido salir a correr o a disfrutar de las montañas que tanto te gustan, el deporte de una forma u otra nos ha ayudado a tirar hacia adelante. Absolutamente, además cuando generosamente me has introducido, ya lo has apuntado, sin duda estoy convencida de que el ánimo también se entrena, está claro y durante esta pandemia pues todos hemos tenido momentos de bajón, yo la primera lo reconozco, pero por supuesto me esforzaba en uno, pensar que era pasajero y dos, hacer lo imposible para que quedase conmigo lo menos posible, que ese momentito de tristeza, pues oye, fuera algo realmente natural, dado que el panorama es complicado, pero que por supuesto ponía todo de mi parte para agarrarme al lado bueno de las cosas que absolutamente todas lo tienen. Igual que en el deporte, claro que yo salgo a entrenar muchas veces sin que realmente me apetezca, pero estoy muy mentalizada y sé que los retos, los logros, las metas solo se cruzan con esfuerzo. Entonces para mí es parte de un camino necesario para poder ya no solo disfrutar del viaje, que hay que hacerlo, pero saber que puedes ir consiguiendo las cosas. Así que sin duda el ánimo se entrena, el deporte, el trabajo, absolutamente todo requiere esfuerzo, requiere disciplina y disfrutar. Fíjate qué importante es eso que nos decías de que hay veces que a ti no te apetece salir a entrenar y es que esto es algo que tenemos que dejárselo claro a mucha gente que nos está escuchando y que dice, ya pero es que fíjate, a vosotras siempre os apetece, sois tan constantes, siempre parece que es como fácil. No, hay muchos días que te vas a levantar de la cama y dices, cinco minutos más y sabes el entrenamiento que tienes que hacer o lo que vas a hacer y dices, ay con lo bien que estoy aquí ahora, somos personas normales, somos una persona normal a la que también hay veces que le da pereza, lo que pasa que la superas. Absolutamente, mira, el deporte para mí es una metáfora de vida, en el deporte te lesionas, haces toda la rehabilitación necesaria para seguir adelante, en la vida también, te despiden, te apuntas al paro, te apuntas a un curso, montas tu proyecto, no deja de haber un paralelismo precioso y absolutamente práctico en todo lo que nos enseña el deporte y es así, yo en el trabajo también, evidentemente hay ciertos clientes o ciertos proyectos o ciertos momentos en los que preferiría estar tomándome un aperitivo con unos amigos y oye, sabes que hay que hacer ciertas cosas, hay que asumir responsabilidades y que son parte de la enseñanza o de la posibilidad de ser mejores personas, de ayudarnos a crecer, de ayudarnos a superarnos, de sentirnos más orgullosos pues porque cuando te esfuerzas en hacer ciertas cosas y luego encima lo consigues, yo creo que el placer y la satisfacción es mucho mayor, a mí me han inculcado eso en mi casa, tanto mi padre en la parte del deporte como mi madre en la parte de responsabilidades profesionales o con la familia o con los amigos que también hay que cuidarlos y no dejan de ser sin duda creo que lecciones de vida que todos deberíamos aplicarnos y ser conscientes de lo que bien has recalcado de nuevo, que no, que no, que evidentemente, mira, había una entrevista muy reciente de Gómez Noya, el caleta que él decía, oye, yo no, no, a mí cada mañana no me apetece levantarme a las seis irme a hacer 30 kilómetros o tres de natación, pero bueno, lo entiendo como parte del camino pues sin duda, por favor, que las excusas o cierta vagancia o pereza que a veces tenemos no se apodere de nosotros y piense que cuando todo el mundo está haciendo deporte es porque en ese momento es lo que quiere, no, a veces hay que esforzarse y hay que ser disciplinado para lograrlo Paula, has citado a tu padre, a Paco, tu vida creo que no se entendería sin el deporte dada la trayectoria de toda tu familia, es algo que se te ha inculcado desde que eras una niña y además creo que fue tu padre el que te inspiró ese lema de que a reír no te gane nadie, cuéntanos esa historia Sí, así fue, mi padre Paco Fernández Ochoa, por si todavía no lo habíamos dicho, algún oyente no era consciente mi padre, claro, ganó un oro olímpico en Sapporo 72, en esquí, cuando realmente aquello siempre es una hazaña siempre es un logro, pero en aquellos años con los medios que había, pues mucho más yo creo que hubo un antes y un después, no solo en el esquí, sino en el deporte en general y claro, yo he crecido con eso, he crecido con, oye, un españolito ganado en Japón y no por algo despectivo, pero incluso se hablaba así, es decir, fíjate qué capacidad de esfuerzo qué talento, qué hambre de ganas de comerse el mundo y eso ha sido una enseñanza y mi padre, pues, murió de cáncer con 56 años y mi padre supo vivir y supo morir y en esas lecciones de vida que nos dejó, una de ellas fue lo que se ha convertido en mi lema de vida estábamos ya en su etapa final, en el hospital y recuerdo además, bueno, hubo varios momentos, pero yo recuerdo, pues, tachando el calendario es algo que creo que habitualmente las personas, pues, solemos hacer o hemos hecho de, oye, un día menos o sea, mi padre me miraba y decía, ni se te ocurra ese enfoque no es un día menos, o sea, cada día es un día más claro, lo decía sabiendo que le quedaban los días contados entonces cada mañana para él era un regalo, ¿no? y realmente fue un enfoque y cuando, igual, desarrollando la actitud cómo había que enfocar la vida pues me lo dijo mi hijo, mira, Polilla, que es mi mote familiar prométeme que la competición de tu vida va a ser esta y es que a reír no te va a ganar nadie y lo intento lo intento cada día por él, por mí por los míos, porque creo que es un regalo hacerlo dado que hago felices a los míos y desde luego, como os he comentado al principio te devuelve, la vida te devuelve mucho cuando tú lo das todo y ahora que estamos recuperando algunas frases aquello que te decía tu padre o algunas de las que tú has dicho fíjate, me gusta mucho cuando leo que dices que a veces no se trata de velocidad ni de kilómetros sino de sentir no nos olvidemos nunca de sentir todo ese chute de energía de alegría esa revolución hormonal que nos provoca el deporte y no nos centremos siempre en mira qué rápido he ido y fíjate que yo creo que en España ese es uno de los problemas centrándonos, por ejemplo en el mundo del running es uno de los problemas que tenemos que estamos obsesionados con mira qué rápido he ido ya y qué has sentido en todo ese tiempo no es cuestión de kilómetros ni de velocidad es lo que tú dices no es cuestión de sentir lo que nos da el deporte yo lo entiendo así fíjate que tenía un deportista de élite en casa que evidentemente él claro que tenía que ir al crono pero aún así cuando mi padre fuera de la competición disfrutaba del deporte lo que nos transmitía de sentir precisamente de vivirlo de disfrutar cada instante cada sensación que te da es lo que creo que realmente nos queda a ver que somos amateurs que somos personas populares que hacemos del deporte pues uno de nuestros motores de vida pero yo creo que no nos debe obsesionar lo que bien has comentado de los kilómetros la velocidad el ganar al no, no, no evidentemente hombre un punto competitivo de vez en cuando está muy bien para ir cooperándonos pero ahí está el regalo el que nos produce el sentirnos fuertes el sentirnos libres el estar corriendo por una montaña con ese silencio totalmente sobrecogedor y sentirnos libres sentirnos puros sentirnos auténticos o de verdad yo creo que eso esos momentos no están pagados ni son comparables con un ritmo X o con unos kilómetros tantos sino esa regalo insisto pero esa sensación tan bonita de autenticidad de libre de naturaleza y de pureza que es vida el deporte es vida claro y además Paula se trata de atraer a cuantas más personas mejor al mundo del deporte y claro si nosotras nos empeñamos en publicar lo rápido que hemos ido la cantidad de kilómetros que hemos hecho eso provoca que gente que quiere empezar dice uff pero yo nunca voy a llegar a eso y un poco que les provoca el rechazo un poco por no sentirse pequeños por decir yo como me voy a meter en eso cuando fíjate lo que hace la gente no no aquí cada uno tiene su ritmo sus kilómetros sus velocidades sus proyectos sus retos y lo importante es tener uno sea grande sea pequeño sea como sea exacto hay que vivirlo uno mismo ya no solo fíjate hablamos del running de ritmos pero es que el deporte en sí no es solo lo más popular de correr que pueda ser lo a vicio el deporte lo tienes que adaptar a tu forma de vida a tus capacidades a lo que te haga disfrutar mira mi madre por poner un ejemplo cercano mi madre hace deporte su deporte es yoga su deporte es pilates pero porque es lo que su cuerpo su alma su ánimo le pide y a ella le hace sentir bien y desde luego que le da salud y está sana a mí me gusta la adrenalina yo necesito esquiar yo necesito coger la bici y jugármela necesito cierta capacidad de sacrificio hasta de sufrimiento diría yo en momentos del deporte pero no deja de ser algo que he adaptado que he escogido y que me produce esa satisfacción entonces cada uno lo tiene que adaptar y evidentemente muy bien has comentado lo de los ritmos lo de los kilómetros cuando una amiga mía le animaba a intentar correr me decía Paula es que yo no hago maratones como tú no me veo capaz es que ni lo haces o sí vete todo a saber pero es que lo mismo no es necesario tú empiezas tú siéntete tú siéntete capaz de correr primero un kilómetro y luego dos y de verdad que recuerdo cuando ella fue capaz de correr cinco kilómetros seguidos me dijo Paula es de las mayores satisfacciones que he logrado para mí cinco kilómetros ha sido un reto que me hace sentirme poderosa me hace sentir fuerte y te doy las gracias porque ahora estoy animada y me siento bien con esto y ya está no es más creo que hay que adaptarlo y no compararnos con los demás simplemente sentirnos escucharnos ir poco a poco mejorando nuestra capacidad oye física tono muscular pero por salud por salud y por diversión y por forma de vida Paula te has recorrido el mundo entero prácticamente cuando repasamos los viajes que has hecho donde has recorrido has subido montañas has ido con la bici has hecho miles de cosas no sé si te queda algún sitio en la geografía mundial por descubrir con bici con esquís corriendo o de alguna manera contanos los viajes me queda todo y todo porque cada vez que haces algo y lo disfrutas te das cuenta de que te falta más y te falta más y te falta más soy una disfrutona es una forma de vida mira yo vivo de alquiler no tengo niños no me he casado no tengo coche lo material para mí es lo básico para llevar un estilo de vida pero ya está o sea yo cuando puedo lo invierto en experiencias y para mí es vivir para mí es el deporte para mí es poder compartir con gente a la que quiero he elegido esa forma de vida y por tanto pues cuanto más la estoy disfrutando más me enriquece y más convencida estoy de que de que es como lo quiero vivir me queda mucho sí tengo suerte pero mis viajes además han sido de mochila y a vivir y a disfrutar y a meterme perdón a hacer inmersión con las culturas distintas con las que he ido visitando pero porque prefiero ese estilo de vida a la comodidad que pueda ser un lujo un hotel cinco estrellas una hamaca con todo incluido ¿no? y sí claro así he recorrido Costa Irlandia he estado en Costa Rica he subido al campamento base del Everest he subido al Kilimanjaro y quiero seguir haciéndolo yo cuando me toque que nos toca a todos yo quiero morirme con las botas puestas quiero estar pues eso en una montaña esquiando cruzando una meta con 80 años corriendo lo que haga falta pero así es como quiero vivir y estoy muy contenta de haberme atrevido a hacerlo de atreverte ser valiente y sobre todo también casi casi enfrentarte al mundo que tienes alrededor ¿no? porque al final es siempre pero ¿y dónde vas? ¿y cuándo vas a quedarte aquí? ¿y cómo que te vas a ir hasta el Everest? ¿y cómo que vas a subir al Kilimanjaro? ¿y cómo que? y al final hay que enfrentarse también ¿no? y decir es que es mi manera de vivir es lo que yo quiero hacer con mi vida pero no es fácil que la gente de alrededor lo entienda ¿verdad? no es fácil y cuando era jovencita claro me afectaba ahora ya con cierta madurez ciertos años ya a la espalda no me afecta o no me importa tanto yo respeto mucho el estilo de vida de cada uno mientras no hagas daño a nadie lo que tienes que ser es muy coherente mi auténtico con lo que te pide tu corazón y a mí el mío pues me ha salido mi asilvestrado el mío me ha salido pues yo soy feliz en la montaña soy feliz con un bocadillo con una mochila y viendo un amanecer por encima de irme a un restaurante de cinco o tres estrellas no, no es que no me llena tanto como te digo abrigadita vendo la montaña y el gustazo es decir oye otro día más que sol tan bonito y claro que me ha costado igual me ha costado pues que ya tengo voy a hacer 45 en enero 45 años y todavía me decían pero se te va a pasar el arroz no has tenido niños no te has casado yo digo ¿y qué? mucho de menos claro incluso soy mucho más feliz que otras personas que sí que han hecho lo socialmente establecido yo creo que ya estamos en un punto de hay que respetar hay que elegir tu vida pero vuelvo sin hacer daño a nadie y disfrutarla disfrutarla como realmente llena llenas tu corazón ¿y cuál es tu montaña? ¿cuál es tu refugio? ¿tu casa? ¿dónde tú te sientes? Cercedilla esto es lo mío Cercedilla ¿sabía que Cercedilla iba a ser la respuesta? yo vivo en Barcelona estoy mucho en Pirineos que es un privilegio y un paraíso estar aquí realmente pero claro mis raíces están en Cercedilla los Siete Picos que es una de las montañas emblemáticas de la Sierra de Guadarrama es donde yo nacido donde he crecido donde he hecho pues mi primera escalada mi primer todo lo tengo allí me recuerda a mi familia me recuerda a mi padre yo soy muy libre pero de raíces con raíces exacto o sea yo creo que ellos aunque a veces les cuesta entenderlo significan para mí muchísimo más de lo que supone estar un día a día con todos los domingos no lo necesito pero la seguridad que me dan la lealtad que nos tenemos lo incondicionales que somos el valor que supone tener una familia tan unida y tan de verdad como la mía para mí es la seguridad que me da a volar a atreverme a mi madre yo se lo he dicho más de una vez que mi madre es más por ejemplo más cautelosa de lo que era mi padre más tradicional digo mira mamá yo sé que tú siempre me empujas a volar a tu manera porque yo sé que cuando me caigo porque me caigo muchas veces como puedes imaginarte con todos los retos que me pongo que me animo a intentar alcanzar yo sé que me caigo mi madre está ahí para ayudarme a reponerme a volver a coser mis alas y a volar así que yo creo que hay que saber hay personas que me empujan como hacía mi padre y hay personas que gracias a saber que me acogerá también es otra forma de impulsarme así que sí ahí están mi familia está y además es lo que da equilibrio tener a alguien que te empuje y también a alguien que te sostenga la verdad es que conseguir ese equilibrio es fantástico ¿de qué reto estás más orgullosa Paula? mira estoy para mí el reto ya no es un reto pero de lo que más es orgullosa estoy en mi vida es de mi familia el reto pues es cuidarnos el reto es querernos el reto es saber mover Roma con Santiago por estar juntos ahora hemos pasado este fin de semana juntos abriendo la temporada de esquí hasta mi madre que ya no es que ha venido para estar el fin de semana con nosotros y poderlo compartir yo creo que no hay reto más bonito en mi vida que este fuera de lo que es ese reto deportivo ostras he sufrido en tanto claro la satisfacción de conseguirlos pues hombre hacer cima en el Kilimanjaro fue muy 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 bonito estar amaneciendo ahí arriba en bici también hacer la transpirenaica este verano pasado pues a varios con muchos kilómetros y mucho desnivel al día también ha supuesto un gran reto con todo el entreno previo que requería correr dos veces el maratón de Nueva York además estando lesionada pero oye cuando es la fecha te tocas invertido y de repente te lesionas el deporte es así y dices pues da igual lo hago y aunque sea más lento pero cruzar esa meta después con todo el sacrificio que venía detrás mira cada yo creo que cada reto conseguido en el deporte tiene su punto bueno y es lo bonito ya te tengo un montón para el año que viene para el otro así que el reto es mantenerte viva mantenerte con ilusión siempre de ir a más de disfrutar cada uno de lo que hagas fíjate alguien que nos esté escuchando y que no practique deporte habitualmente puede decir chica pues no sé dónde está la gracia muchas veces da pereza levantarse por la mañana y tener que enfrentarte a 30 kilómetros estás sufriendo todo el proceso de llegar hasta la cima del kilimanjaro con la bici no sé qué con los esquís uff cuánto sufrimiento dónde está la gracia y la hay absolutamente la gracia está en a ver lo tienes que probar esta persona que nos esté escuchando y que desde la barrera nos diga estáis locas qué os pasa cómo os motiva yo le pediría que se animase a probarlo que se animase a decir venga voy a vencer la pereza y ya solo por el simple hecho de vencer la pereza luego tú ya contigo misma te sientes mejor pero si encima encuentras un deporte que disfrutas mientras lo haces yo cuando corro me encanta de verdad me llena de vida ir viendo la montaña escuchar ese silencio ver el río cómo pasa con esa fuerza y me llena de vida claro a mí todo esto me aporta una vitalidad que cuando llego a casa después de haber madrugado digo hombre no es que me compense es que vamos con creces supone un un regalo vuelvo a lo mismo así que yo animaría de verdad hacerlo por la doble sensación que te da de superarte de la autodisciplina y sentirte fuerte porque has vencido esa pereza y luego que cada deporte que hagas con la satisfacción que da te llena te llena de vida hemos dicho que llevas desde niña todo el mundo sabe que llevas desde niña unida al deporte y tú misma lo has dicho vas a cumplir ya 45 años en este tiempo Paula cómo has visto la evolución de nosotras de las mujeres en el mundo del deporte porque hace muchos años había muy pocas mujeres practicando deporte casi ninguna corría maratones hacerse subirse al kilimanjaro hombre pues era para ellos nosotras no estábamos preparadas para eso pero afortunadamente hemos experimentado un subidón tremendo en la participación en ponernos zapatillas en ponernos esquís en lanzarnos a la montaña cómo has ido viendo tú esa evolución pues ahora con cierta perspectiva además como estoy la responsable del área de mujer y nieve en la federación estén de deportes invierno claro estoy bastante más informada documentada implicada y remando remando por la igualdad remando porque ha cambiado muchísimo el panorama desde que las mujeres no podíamos ir ni a los estadios ni a los recintos deportivos porque estábamos mal vistas evidentemente por aquel entonces ni se hablaba la mujer no podía ni competir entonces claro todas las barreras que hemos ido logrando hablando del running Katherine Switzer que fue la primera mujer que logró ponerse un dorsal incluso en la carrera era la única que estaba el juez en la carrera la quiso sacar porque decía que qué hacía una mujer en su carrera y esto no fue hace tanto en Boston entonces claro mirando hacia atrás y no tan lejos y como estamos hoy siento una satisfacción un orgullo y unas ganas de seguir remando para lograrlo porque lo vamos a hacer porque además oye el deporte es cierto que no debería tener género pero oye hay que también reconocer ciertos méritos que tenemos las mujeres esa capacidad de sufrimiento que es tan congénita en nosotras es que se ve se está viendo mucho en los deportes de larga distancia se está viendo yo tengo amigos con los que entreno montaña que cuando a la hora de la verdad y nos ponemos en un reto así pues el hombre es más fácil que enseguida empiece a sentir dolor agobiarse con ese dolor y cuando me preguntan pero Paula y tú hombre pues claro que me duele desde hace ya 40 kilómetros pero no pasa nada es parte de esto y creo que tenemos esa capacidad de sufrimiento y de tolerancia al dolor tan fuerte que nos va a llecer y nos va a permitir y ya lo estamos logrando llegar muy lejos así que hay que abrir puertas las mujeres que tenemos que dar un paso al frente tenemos que asumir esa responsabilidad de ser más visibles de inspirar de estar delante comiéndonos el escenario siendo referentes de otras niñas que se animen a recorrer ese camino que algunas ya estamos abriendo de entrada también es cierto que la mujer tenemos más sentido hasta del ridículo cuando vamos a probar una disciplina el hombre enseguida se atreve y nosotras pues por pudor por vergüenza por pensar que quizá no lo vamos a hacer bien ni nos atrevemos y eso es así así que hay que empezar a dejar de tener esas propias barreras que nosotras nos ponemos y darlo todo y que estamos aquí para esta igualdad de oportunidades y olvidarnos también muchas veces incluso de nuestro físico cuántas mujeres yo he visto la evolución de mujeres que el primer día que han salido a correr han salido con una sudadera así atada en la cintura para que no se les marcase el culo porque fíjate y van mirándoselo en los escaparates como diciendo pero cómo me atrevo yo a salir a la calle con esta pinta de esta manera al de un mes esa sudadera ha desaparecido ya no se visten con mallas negras sino que se ponen mallas de colores y ya cuando consiguen cruzar una meta de los kilómetros que sea bueno es una forma de que tu autoestima crezca que es maravillosa ¿no? por eso yo siempre digo que todo el mundo tiene que cruzar una meta una vez en su vida por lo menos el deporte totalmente de acuerdo con lo que has dicho el deporte no se empodera y también incluso cuando empecé decía uy a ver si corriendo adelgazo y cuando empiezas a correr te das cuenta que dices voy a ver si adelgazo pero para correr más eso es porque lo físico a nivel de estético pasa a un segundo plano porque además tú por dentro te has empoderado tanto te sientes tan fuerte que claro cambian prioridades cambia esa no sé estética ¿no? prioridad estética pasa a un segundo plano y empieza a estar por delante pues eso la fuerza física la fuerza mental la fuerza anímica decir oye es que soy capaz de llegar hasta allí corriendo volver subir esta montaña bajarla y lo otro es secundario y por eso estoy tan contenta también de ver como nosotras que nos suele pasar más a las mujeres que a los hombres como bien has dicho esa sudadera la tiramos nos ponemos una malla y nos da igual nos da igual si tenemos dos kilos arriba dos kilos abajo sino que esa capacidad de ir superándonos es la que está y la que nos mueve y la que vale realmente la pena fíjate Paula cuántas cosas hemos conseguido ya hablando de deporte hemos hablado de eso de fortaleza física y mental hemos hablado de igualdad de trabajar por la igualdad a través del deporte y la solidaridad tú tienes un montón de proyectos solidarios eres embajadora del centro de deportes de invierno adaptados estás en de total project en Nepal también muchos proyectos unidos a la lucha contra el cáncer run for leucemia egoísmo positivo niños con cáncer que visitas una vez por semana y todo esto se hace también a través del deporte deporte y solidaridad cuántas cosas se consiguen ¿verdad? sí es que el deporte Begoña son valores y cuando así lo entiendes y así lo vives todo va robado y todo va junto yo estoy en esta vida también profesionalmente cuando abordo proyectos es para dar luz a mis clientes a mi entorno a mi comunidad y con el deporte lo consigues porque extrapolas todos los valores que tiene pues al mundo de la empresa a la sociedad en sí une crea equipo sabes que solo puedes llegar lejos si es con los demás incluso los deportes individuales necesitan a un nutricionista a un entrenador a un fisio sabes que solo no estás y en esta vida incluso fíjate el COVID nos ha enseñado mucho más a apreciar estos valores los valores de saber que solo juntos lo vamos a conseguir que si uno se lo salta contagia a los demás yo creo que el sentirse parte de un todo el deporte lo tiene muy en su ADN y cuando lo practicamos lo vivimos y así lo sentimos es más fácil abrir el corazón y darse a los demás así que si podemos unir deporte con ayudar al de al lado yo creo que ganamos todos por partida doble y cada vez se está viendo más me hace sentir muy feliz como las empresas también apuestan por planes de bienestar por acciones solidarias las dos cosas juntas y yo creo que es que es la forma de conseguir una sociedad mejor siguiéndote y haciendo tu recorrido a través de las redes sociales viendo tus conferencias de tu trabajo como speakers decimos bueno y cómo se organiza Paula para poder entrenar porque claro una no sube al Kilimanjaro así sin haber subido y sin haber entrenado muchos kilómetros y muchas montañas vamos un poco a tu día a día Paula cómo te preparas cómo te entrenas quién te entrena a ver mira yo creo que hay que tener dos cosas claras para conseguir hacer deporte hacerlo con cierta regularidad y por tanto conseguir logros por un lado es disciplina disciplina yo he aprendido y sigo aprendiendo pero a gestionar bien el tiempo para mí el deporte como es vida como es uno de mis motores lo agendo como si fuese una reunión como si fuese una conferencia como si fuese un informe que tengo que hacer según el día lo amoldo es verdad a ciertos compromisos profesionales pero siempre 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 lo incluyo en mi agenda y luego dos también es verdad que muchas veces no es cuestión de tiempo sino de ganas que cuando las tienes mueves Roma con Santiago por encontrar ese huequito para entrenar y también la tercera cosa al respecto es que todo suma que no es necesario entrenar cuatro horas tres horas dos horas al día oye si se hace quien lo pueda perfecto yo no puedo hacerlo yo trabajo mucho soy autónoma estoy en mil acciones también o proyectos solidarios que requieren tiempo y por tanto pues no tengo todo el que me encantaría para entrenar que es lo como lo sublo con constancia y oye media hora al día y luego el fin de semana saco más pero ese poquito que puede ir sacando cada día soy consciente de que suma y si un alguien dice es que solo tengo media hora ya para eso no se está equivocando porque el cuerpo lo agradece tu mente lo agradece y hay que ser constante el deporte es constancia así que yo animo a que diez minutos yo hay veces que digo venga pues medito diez minutos hoy es lo que tengo hoy es lo que tengo mañana sacar el doble pero es eso agenda ganas mucha ilusión y ser consciente de que lo poquito también suma los vasos se llenan con gotas de agua eso es oye nos has contado que tienes tu grupo que para salir para correr por la montaña pero también nos has dado pistas de lo mucho que disfrutas cuando vas corriendo tú sola y escuchas ese silencio maravilloso esos pájaros ese río supongo que disfrutas un poco de las dos maneras tanto sola como acompañada porque hay mucha gente que para iniciarse necesita grupo y está muy bien pero una vez que ya tienes ese grupo y empiezas a descubrir lo maravilloso que es también hacer tus escapaditas sola también eso es fantástico es cierto a mí me encanta compartir y muchos retos me gusta hacerlos en equipo entrenarlo en equipo además es más fácil vencer la pereza cuando has quedado todos a las ocho para entrenar no vas a fallar tú porque te has comprometido con los demás eso siempre ayuda o incluso cuando empiezas a publicar tus entrenos en la estrada porque la gente lo ve porque eso te motiva más porque te quieres esforzar pues para seguir superándote eso es evidente pero una vez como tú bien has dicho ya sientes el deporte como parte esencial de ti es una válvula de escape todos vivimos en cierta vorágine de estrés de día a día que tenemos gente reuniones ostras a veces necesitas desconectar necesitas volver a conectarte tú contigo mismo y qué mejor que coger tus zapatillas silencio no hace falta ni cascos yo no quiero ni música esos días y solo escucho mi respiración mi zancada mi cómo ciertos pensamientos entran y salen hasta que de verdad después de correr ese momento para mí llego a casa me he reseteado he vuelto a poner el contador a cero respiro hondo y digo ya vuelvo a empezar pero esa válvula de escape que supone el deporte y disfrutarlo también en soledad es una forma de conectar con uno mismo que en esta locura de vida que llevamos con este ritmo tan frenético es muy 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 importante ya nos has dejado claro Paula que lo material no es importante en tu vida que nadie piense que para iniciarse en el deporte hay que hacer una inversión extraordinaria porque tienes que llevar las mejores zapatillas el mejor reloj de nada sirve llevarlo mejor si luego no tienes esa disciplina y esa constancia también en esto han evolucionado y han cambiado mucho los materiales los tejidos pero no tiene que ser lo importante cómo vayamos vestidos qué zapatillas llevemos qué reloj marque nuestros entrenos eso no tiene que ser lo importante absolutamente o sea con cierta salvedad pues eso si la vas a ir al Everest y necesitas según qué temperatura evidentemente tienes que ir a algo técnico pero quitando esos ejemplos más extremos esos ejemplos más puntuales absolutamente de acuerdo contigo yo también empecé con ropa bueno no vamos a decir marcas con lo básico porque cuando no corría digo yo no sé si me va a gustar pues es que cogí unas zapatillas de las que uso para andar casual vestir normales un pantalón corto que tenía y una camiseta de algodón y es que yo empecé y luego pues es cierto que poco a poco pues oye ya te va haciendo ilusión comprarte otras zapatillas o lo que sea pero no hay que hacer ni mucho menos una gran inversión sobre todo por ejemplo para este deporte en sí de correr y que tantas alegrías nos da así que sin duda os animo a que con lo básico empecéis a disfrutarlo y así os vayáis regalando pues algún que otro material que os pueda hacer más ilusión o que veáis que os pueda ayudar a correr más cómodamente o con otra alegría pero no es necesario de verdad que no y una cosa que nunca debe de frenarnos la edad yo ya no estoy para esto hay muchas mujeres de 50 que han empezado a correr o a ir al monte ahora a raíz de la pandemia por ejemplo la edad nunca puede ser un obstáculo nunca debe de ser el obstáculo para empezar eso de decir ¿de dónde voy a ir yo ya? ¿cómo yo ya? tienes una vida por delante ¿no? Totalmente de acuerdo yo ahora con mis 45 que voy a hacer estoy haciendo mejores tiempos mejores distancias o mayores distancias y más deporte que nunca y voy a más y pienso seguir haciéndolo imposible para ir a más y sobre todo claro ahí estamos metiendo lo que no es lo esencial me refiero al crono distancias velocidad y tal pero quería decirlo para que la gente vea que se puede es una realidad pero es que además de esa realidad ahora con esa capacidad ya mental que tenemos esa madurez el deporte se enfoca de una manera incluso muchísimo mejor con mayor disfrute y y presentismo ¿no? de yo cuando estoy corriendo estoy corriendo y lo pongo todo en ese momento para disfrutarlo al máximo esta madurez también nos la permite nos lo permite la edad así que por supuesto que es que no tiene edad y que yo me voy a morir con 80 90 años corriendo o es que ya nos lo aseguro pero por supuesto por favor os animo a que a que el deporte a que la edad no sea una barrera sino todo lo contrario que nos permita disfrutarlo de una manera diferente más consciente y también con más cabeza y muchas veces más capacidad es verdad que sí Paula no nos dejes sin saber alguno de tus próximos retos cuéntanos alguno pues a ver porque el COVID nos está nos está haciendo cambiar muchas veces el escenario y ya no te puedes desde luego no puedes poner la mano en el fuego pero por ejemplo el año que viene en julio ya hemos organizado una etapa un viaje a los Alpes en bici de cinco días a tres mil metros de desnivel al día muy 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 exigente y muy bonito eso seguro que lo voy a hacer el año que viene también correré la Veovia que bien en noviembre nos veremos en la Veovia en noviembre nos vemos en la Veovia además este año es que la he disfrutado de nuevo un montón y lo he dicho el año que viene repito sin duda y también tengo un trail en el Valle de Arán en julio un trail muy bonito en un nude una de las montañas emblemáticas de allí con un grupo de amigos de montaña con los que corremos siempre y ese dorsal también también ya lo tengo pero esto no hace más que empezar lo voy a ir llenando lo iré compartiendo y quien siquiera ir animando o inspirando o contagiándose de esa ilusión que me hace a mí yo feliz y siempre sin parar de reír que por eso tu proyecto es vivir corriendo y es así como te podemos seguir también en las redes sociales solo con poder vivir corriendo gracias por decirlo y va muy en línea de lo que estábamos comentando que el deporte es para vivir y para reír que ese juego de palabras es he puesto el corriendo pero da igual andando, gateando montando en bici o lo que sea que cojamos el deporte como uno de los motores de nuestra vida para vivirla intensamente y reírnos disfrutarnos olvidarnos del reloj olvidarnos del crono y sentir escuchar nuestro corazón escuchar esa fuerza que nos da el deporte esas amistades que consigue hacer tan leales tan únicas y auténticas por la pasión que compartimos por favor que lo aprovechemos porque es absolutamente mágico nos has dejado un montón de enseñanzas en esta charla y yo quiero despedirme con una que me ha encantado que cuando lo leí por primera vez que tú lo habías dicho me pareció fantástico y es no tengo fuerzas para rendirme es así por favor hagamos lo imposible por dar un poquito más por esforzarnos un poquito más por reírnos un poquito más por querer un poquito más todo un poquito más y que no que no decaiga la fuerza porque porque es vida es vida Paula Fernández Ochoa te seguimos y muchísimas gracias por haber estado en El Deporte Nos Une este podcast promovido por Forum Sport en el que conocemos a personas que han hecho del deporte una parte fundamental en su vida es una parte importantísima de la tuya y ha sido un placer charlar contigo en esta ocasión muchísimas gracias y adelante con todos esos retos a ti y a vosotros enhorabuena por este proyecto tan bonito y dejadme formar parte de él un abrazo habéis escuchado el podcast de Forum Sport con el que queremos transmitir que hagamos lo que hagamos el deporte nos une con el chiquito Gracias por ver el video.